Hola a todos y aquí estoy en otra partida de Pueblo Pena y bueno, como vi ya empiezo a tener a mi cada 14 sin balas y bueno, ya en la ronda 14 que ya empecé a estar un poquito más arriesgado pero bueno, todo el rato lo de las balas es que no tocó, o sea, es que no es que toque munición, a lo del otro equipo tampoco le tocaba y es que eso ya era como un plan, eso es cosa del juego para que no hagas aquí un récord de he llegado hasta la ronda 30.000. Es que yo creo que a partir de una determinada ronda decidió el juego, ah, no va a tocar munición, así seguro que alguno de los dos equipos la tiene que palmar, pero bueno, es que era mucha casualidad, es que te tocaba el stun kill, te tocaba el cebo, te tocaba, que si ahora te toca lo del martillo, no sé, te toca muchas punificaciones, es como la munición no toca, es como, joder, no puede ser que no le toque a nadie, porque es que vamos, es que existió, a ver, es que es imposible, ya gente está disparando a la cabeza y todo para ver si tocaba y no tocaba, pero bueno, al final yo creo que, yo por lo menos me acuerdo, aunque esta partida tiene, creo que una semana o dos semanas, yo me acuerdo que hubo muchos problemas con el tema de la munición, o sea, es que, yo por ejemplo me la tuve que jugar mucho, o sea, me acuerdo que fue la leche, pero bueno, ya veis aquí, ronda 15, yo sin ventajas, o sea, la ronda 15 sin armas mejoradas, sin ventajas, luego encima un arma sin balas, así que iba súper bien, aunque no era de los que peor iba, pues ya veis que uno iba con la ejecución y bueno, de ventajas también algunos se habían caído, aunque no sé si se habían repuesto o no, pero bueno, ese es lo malo, que todavía, a lo mejor lo del equipo contrario, vale que no le pueda ver las ventajas, pero te tienen que poner algo para que pudiera ver cómo van los de tu equipo, en plan ventajas y tal, no solo los puntos, porque bueno, irás o no, puedes dejar matar a uno de tu equipo más o menos, ya veis, ya si te puedes ayudar, pero bueno, no sé, aquí ya veis que me atregué también saltando en la lava, porque es como en plan, no sé, gilipollas, aquí me paré, porque me seguía un zumbi, la palmia, o sea, tuve cada cosa de estas tontas, porque bueno, ya en la ronda 15, voy sin titán, y quieras o no, no estoy acostumbrado a jugar, pena, estoy acostumbrado a dar la vuelta de otra forma, porque estoy acostumbrado a jugar al mejor, lo máximo es jugar aquí en pueblo, con cuatro personas, y bueno, pena, cambié los respawns, luego mucho más lío, luego también, quieras o no, esta partida me salió bastante mal, porque o sea, quieras o no, perdí un gol de veces en las ventajas, y luego, no tenía fallos, bueno, hubo un periodo en el que no tuve titán, no tuve ningún fallo, así que dije, joder, no, quieras o no tuve ese fuerte, pero bueno, aquí ya veis que me llevo los zumbis yo, aquí venía otro, y dije, vale, que no se me empiezan a acumular mucho, porque yo no tengo armas chulas, porque bueno, aquí ya veis que cada fuerte venía uno con la hand, y el que no, viene con una ejecución en mejorada, o viene con una oficina en mejorada, y yo me quedaba como, vale, que bien va la gente, ¿sabes? y que mal voy yo, pero bueno, aquí ya veis que empezaron a caer, y bueno, a ver si con un poco de suerte, aprovechaba para hacer puntos, porque bueno, tenía los de mi equipo que iban como luego, todo rato, a jorobar a los que iban a reanimar, así que dije, venga, yo me pongo a hacer puntitos, y quieras o no puedes aprovechar, aquí tiré una granada este, y ya veis como su personaje se puso la mano en la cabeza, así que, dije, bueno, espero que no me toque la máquina de guerra, o algún tema de estas en la caja, que me pongo a disparar aquí a la gente, ¿sabes? y hago que se vaya para atrás, y, y bueno, vamos, que se vaya para atrás, no que se paralice su personaje, y que le coman los zumbis, ¿sabes? que, o sea, quieras o no, termine bastante bien. Y bueno, aquí ya veis que es piccola, no la compramos, luego, aquí hemos comprado, vamos, hemos, no se ha tocado la, el kaboom este, y bueno, bueno, les tocó al equipo contrario, que a mí no me han servido los puntos, que eso es lo que me he probado, que quieras o no, te avisan de, ha tocado kaboom, pero no se a ver si te ha tocado los puntos a ti o no, porque bueno, hay muchas veces que cojo la bonificación de n, y ni me entero de, de que me ha tocado, solo que es una cosa verdad, y de repente, ¡bu! le he pillado, y algunas veces no tienen idea de que te ha tocado, pero bueno, aquí la gente mejorando, y dije, joder, o sea, es que va muy bien de punto, si yo mi 900 luego tiene ninguna ventaja, luego las armas no las tenía mejoradas, y dije, bueno, tampoco me puedo poner a comprarme muchas ventajas, porque como calcule más, y me quede sin balas, y no pueda comprar munición, lo voy a pasar muy mal, si me tocó ahí a cuchillo reparando las ventanas, pero bueno, o sea, es que hay que decirlo que, que fue una partida de que, es que, me la tuve que jugar mucho, o sea, fue la típica de encima de estar nervioso porque quiere ganar, o sea, todos queríamos ganar, era una pachanga y tal entre amigos, pero bueno, o sea, hay que admitirlo, a todos nos gusta ganar, o sea, a nadie le gusta perder, así que íbamos todos así en plan, un poquito picados, para ver si ganábamos, y bueno, o sea, ya sabíamos que como, el equipo que perdí iba a tener que aguantar, que los otros se perdían el culo de ellos, y que le dijeran malos, y todo, y claro, todo el mundo se quería chulear, ni el contrario, así que aquí, todo el mundo estaba esforzándose al máximo, luego como siempre yo, pues no tiraba de caja, y tampoco me la quería jugar, porque digo, guau, como no me toquen armas buenas, van a perder puntos, que ya es posible, o sea, ronda 15, y no tienes armas mejoradas, no tienes titán, no tienes, o sea, es que no tenía ninguna ventaja, es que solo tenía de MK14, que es que no tenía ni armas secundarias, es que dije, joder tío, es que voy como el culo, ¿sabes? Y hay gente de mi equipo, por ejemplo, hay uno que tiene 5.000, o sea, no veas que voy, me venía a mí, por lo menos 5.000, para, yo qué sé, por lo menos, pillarme en Quiribay, porque yo estaba pensando, yo digo, como caigan, es que no voy a poder ni cubrir a nadie, y nada, voy a una MK14, la ronda 16, por ejemplo, ¿sabes? Telita para cubrir, o sea, no voy a poder ni cubrir, luego con en Quiribay tampoco voy a poder revivir, luego encima, con titán tampoco me voy a poder arriesgar ahí a llevarme la bola, así que era un poco como, que me sentía inútil, o sea, vamos, inútil no, o sea, es que me sentía como, como me quede el último vivo, la van a palmar los demás, y bueno, aquí ya veis que de repente, me da una galleta al tío y la palma, y aquí vuelve a bajar, que aquí lo hizo mal, porque se da el equipo contrario y se puso a matar a los zombies, aquí ya los dejó de matar, pero bueno, quiero hacer o no, aquí ya me están reanimando, que a ver si me conseguen, quiero que me consiguen reanimarse, bueno, aquí ya lo consiguieron, pero bueno, o sea, es que estaba como un loco intentando hacer puntos, pues dije, como poco me tengo que pillar al titán, y ya con el titán ya, y a ver si me consigo, a ver si ya consigo aguantar, porque bueno, quieras o no te pides el titán, a lo mejor no perdes las demás ventajas, y bueno, aquí dejaron un muñón y aquí empezaron a caer, o sea, otro iba tan mal como yo, pero bueno, aquí lo que interesa es que empiecen a, vamos, que se arruinen, que perdan ventajas, que caigan de mil veces y al final les ganan, porque como tengan que caer por los zombies, la táctica es probarle, aquí sí, lo normal es haber ido a por el titán, pero dije, guau, me voy a ir a por el titán, tengo un M en cada 14 y va a ser, y no me va a dar ni tiempo a tomarlo y voy a caer, así que dije, venga, y luego también está pensando, yo dije, creo que eran 300 puntos los que necesito para, para comprar munición de la M en cada 14, así que tampoco me puedo poner a pillar mi titán, a ver si van a ser, por ejemplo, 500 y no va a tener suficientes balas, porque bueno, bueno, hay suficientes balas para conseguir la munición, y ya son los típicos problemas, aquí dije, venga, a ver, toca Gabum, me voy a pillar el titán, que espero que sean 300 puntos, y bueno, es que de todas formas me quedan todavía unos cuantos puntitos, aquí estaba, a ver si le puedo encerrar o a ver si le puedo ahorrar, y dije, nada, ahí no lo puedo encerrar, y tampoco me interesaba, porque dije, joder, la verdad que me compra titán, me faltaba que encima me encerraran a mí en una esquina intentando trolear a uno, sabes, que quieras o no, es un buen troleo, porque imagínate que caes tú, si caes tú, caes delante de él, así que, quieras o no, no se puede mover, y bueno, mejor podrían matar a uno, pero bueno, se ve bueno hacerlo cuando no tiene de nada, y quiere jorobar, por ejemplo, a que va mejor del otro equipo, es una buena estrategia para jorobarle, a ver, simplemente encerrarle en una esquina y no disparar ni nada, y que se acumulen los zombies y que le maten, pero bueno, le puede salir bastante bien, o sea, hay que buscarle utilidad, aunque no tenga ventajas, siempre tienes que buscar alguna utilidad, pero bueno, para otra vez se me acaba de ocurrir, y llevo en plan, que seguro que otra vez me quedo en una partida de pena, también está mal de ventajas, porque bueno, ahora quiero ser, ya tengo titán, pero sigo estando como el culo, todavía la munición es lo que peor llevaba, porque es que solo tengo el MK14, y dije, joder, todavía te toca la bala de la Finfall, y a lo mejor, o gasto eso, gasto el MK14, y a lo mejor consigo unos cuantos puntos, pero es que todo el rato, gastando bala de la MK14, venga otra vez a pillarte balas, y es que era mucho gasto, y joder, si hubiera tenido un poco de suerte, a lo mejor, sabes, pues, te puedes pillar el Quirry Vibes, y muchas cosas, es que fue mucho gasto, el MK14 fue mucho gasto, y claro, encima, cada vez era como en plan, cada vez tengo que ir más veces, porque bueno, quieras o no, cada vez se vuelve de ronda, y cada vez necesitas más balas para matar a los zombies, y cada vez, encima, matame a los zombies, porque claro, necesitas más balas, y dije, vale, o sea, encima no tienes armas mejoradas, tienes armas sin balas, y es que estaba, y dije, venga, anda, como, como ganemos, no va a ser ni mérito mío, sabes, es que, no mejor lo ves, pero bueno, o sea, mérito mío todavía aguantar, porque quieras o no, sabes, estaba intentando hacer bolas, estaba intentando entretener a los zombies, estaba intentando que no me matara, que bueno, ya veis que iba con unos lagazos que flipas, o sea, hay que decirlo, que a lo mejor esta vez no era ni culpa mía, porque bueno, tampoco es que tuviéramos ahí, había gente que tenía buen internet, pero a lo mejor no tan buen internet como para compensar tanta gente que tenía mal internet, pero bueno, que yo me incluyo, o sea, que ya sabéis que mi internet no vale para nada, pero bueno, ya veis que iba ahí con unos cuantos lagazos, y bueno, yo a un día bastante malo con muchos lagazos, pero bueno, dije, a ver, porque por lo menos en zombies normalmente suelo tener buena conexión, aquí me puse nervioso, dije, vale, ha caído uno, me quiero llevar los zombies por este lado, y a ver si puedo ir a por él, que sí, no tenía que revivir, y dije, vale, a ver, voy a intentar coger todos los zombies, y bueno, aquí estaba intentando pillar a municiones, y dije, a ver si puedo llevar todos los zombies al otro lado, aquí veía que venían, y dije, vale, dentro hay un huevo de muñones, y dije, uy, la que liada, y dije, a ver si puedo disparar un poquito por aquí, y dije, vale, la van a palmar, tengo que sacar los zombies, es que era como, hay 10.000 muñones, de 10.000 cosas aquí, y dije, a ver, venga, que estoy en esta puerta, venían a por mí, y dije, vale, hay unos monos, no voy a disparar, voy a disparar un poquito, y dije, nada, que luego encima estaba así, mono yo, y dije, vale, aquí vuelven a caer, dije, o sea, lo típico es subir para arriba, pero no, o sea, tú, donde estén los monos, estuve para allá, y aquí otra vez el tema de, de que no me tumbo para, para animar, pues estoy acostumbrado de jugar, partidas individuales y tal, digo, partidas individuales, partidas privadas, y no es pena, sabes, que su prevencia, claro, tiene la costumbre de, de, revivir al tío de pie, para echar a correr, sabes, para que no te comas los esos milíos detrás, pero bueno, la falta de, de costumbre, y luego que, se me va la patata, y me creo que estoy, me concentro, y me creo que estoy jugando, a lo mejor hasta solo y todo, y me pongo ahí, a intentar hacer bola, como cuando juego solo, y de repente, no es así, pero bueno, aquí estaba intentando, hacer todos los puntitos, reparando ventanas y todo, pues dije, joder, o sea, tengo que hacer puntos, como un maldito loco, pues si no, mejor es, o sea, he estado pensando, dije, a ver, a lo mejor, pillarme todas las ventajas, no es lo mejor que pueda ser, me debería de pillar, quick revive, y luego ya, me debería de pillar, lo que sea el tema de, de este, de mejorar un arma, y bueno, aquí tiran unos monos, aquí ya es como en plan, que el de mi equipo decía, no, estoy sin munición, sabes, tengo que tirar los monos, y es como, joder, pues tío, ve a cuchillo, ve a, sabes, a reparar ventanas, pero no, o sea, porque unos monos, aquí no toca munición, yo por ejemplo, tengo monos, y, bueno, tengo monos, o sea, si toca munición, tengo monos, pero ahora mismo, no tenía ningún mono, así que tampoco era como en plan, para desaprovecharlo, porque aquí, o sea, quieres hacer una munición, la puedes pillar de la pared, pero no un mono, que vas a hacer, tierra tiene mil veces de caja, hasta que te toque otro mono, o sea, es que, aquí el tema munición, en esta partida, es que no ha ayudado nada, pero yo creo que ese fue el juego, ya en plan, que habíamos aguantado muchas rondas, y dijo, vale, venga, vamos a poner esta putadita, a ver cuál es el primer equipo que cae, pero bueno, aquí dice, pues nada, vamos a ver, si aguanto, y dice, por lo menos tengo granada, ¿sabes? porque vamos, de bala voy fatal, o sea, ya veis que, o sea, se gastaban en nada, es que, hacía, ni un minuto que había ido, a pillar balas de la MK-14, y nada, dice, por lo menos aquí va uno con una pistolita, y dice, vale, o sea, no tienes otro sitio para ponerte a disparar, y dice, vale, pues venga, que se lleve todo el zumbiesel, y dice, vale, pues no me pueden haber seguido, para tirar la granada, y cargarme a unos cuantos, dice, aquí ya veis, que vienen todos, me estaba diciendo mi amigo, corre, corre, que vienen un huevo, y dice, nada, aquí de repente se lo llevaron, aquí estaban intentando hacer bolas, que quiera ser uno con una hand, puede reventar a muchos, pues yo estaba intentando hacer bolas, pero es que al final del capo ya veis, que ya estaba otra vez sin balas, o sea, y se me queda aquí como, otra vez que haces tú, ¿sabes? y otra vez da la casualidad, que justamente caes en el momento, en el que digo, me tengo que ir a por balas, pues toma, y dice, vale, venga, me voy a ir a por balas, que tú ya has caído muchas veces, y quieras o no, tengo titán, así que, aquí pillo balas, y dije, vale, venga, aquí no, no pillaba balas, o sea, le daba el cuadro, y no me pillaba las balas, y dije nada, y de repente me pongo nervioso, y dije, vale, venga, corre por un lado, venga, vale, aquí me escape, que no sé ni cómo lo hice, la verdad es que fue bastante mal, porque aquí vi que venían dos de cara, vamos, uno de mi equipo, y otro del equipo contrario, y aquí vuelven a caer, bueno, voy a cortar el episodio, bueno, la parte está aquí, y ya veremos qué pasa con esto, en la siguiente parte, ya sabéis, el equipo favorito, y nos vemos, en la siguiente parte, adiós.